El Centro de Cultura China de Bruselas acoge una exposición de tapices de lana realizados por artistas de Shanghai con la denominada técnica de punto de aguja. Llegado a China desde Europa a finales del siglo XIX, este arte fue asimilado por la cultura local de Shanghai hasta convertirse en parte de su patrimonio artístico. Todas las obras de la exposición que permanecerá abierta al público hasta el 18 de septiembre forman parte de la colección del Museo de Artes y Oficios de Shanghai, a donde regresarán tras ser exhibidas en Copenhague. Mirándolos de lejos pueden parecer cuadros de Van Gogh, Klimt y otros artistas europeos. También podrían parecer fotografías tomadas en Beijing o cualquier otra ciudad china. Pero si nos acercamos para observarlos mejor, los tapices de lana de Shanghai sorprenden por la presidión de la técnica de punto de aguja utilizada para su confección. Las obras, expuestas en el Centro de Cultura China de Bruselas, llegaron desde el Museo de Arte y Oficios de Shanghai y podrán ser admiradas en la capital belga hasta el 18 de septiembre. Esta técnica llegó a China desde Europa y hay muchas similitudes entre los tapices de las dos partes. Las diferencias se deben al hecho de que una vez importada en China, esta técnica ha sido desarrollada ulteriormente por los artistas chinos. La coloración manual de los hilos de lana, según las tonalidades cromáticas presentes en el dibujo original, es parte del proceso de creación de estos valiosos tapices de Shanghai, donde los primeros tapices de punto de aguja llegaron desde Italia a finales del siglo XIX. Este ejemplo, realizado con motivo de la exposición, fusiona un motivo decorativo chino y los colores de la bandera belga. Antes de empezar, el artista debe dibujar una cuadrícula sobre el diseño de la imagen que desea abordar. Esto se debe a que cada color debe tener una posición precisa, que así se puede establecer. Reproducciones de algunas de las obras de los pintores europeos más conocidos, entre ellos el surrealista belga Magritte, se pueden admirar en esta exposición, que indirectamente también es un homenaje a la capital comunitaria. Además, también pueden apreciarse instantáneas de la ciudad prohibida, de los rascacielos de Shanghai e incluso de los pandas gigantes de Sichuan. Precisamente, los dos pandas fueron el tema central de un taller de punto de aguja dentro de las actividades que giran en torno a la muestra. Durante una hora y media, todos se pusieron a trabajar para intentar abordar un panda. Pero realizar este tipo de tapiz requiere mucho tiempo. Algunas entre estas obras tardaron años en ser realizadas. Así que los participantes en el taller empezaron a abordar el panda. Pero a lo mejor acabarán el trabajo en su casa. Aquí no les ha dado el tiempo. Muchos años de trabajo fueron necesarios para la realización de esta obra del artista chino Chu Jin Liang, acabada en 2009. Como todas las demás obras de esta exposición, su precio es inestimable. Tiziana Cauli, sejetan en español, Bruselas.